Veo aquel sol amor, amor de mi ventana, veo la tierra amor en tu mano sincera, veo aquel niño con su mirada sin fronteras, veo tu falda con tu amor sin barreras, tu frente y tu mirada de mujer, como ermitaño encerrado en mi morada, por esta canción de amor dejé todo agotado, salí al jardín y vi la luna y las estrellas, las rosas creciendo bajo la luz de plata y sal. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente sino tan solo, un manantial en sueños, se enciende la noche y aunque es madrugada persiste el misterio. Veo un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros, veo un gatito azul jugueteando con los astros, la araña tejiendo está su tela en el silencio, y entre la madera se asoman los grillos contándole al tiempo, que yo te contemplo en el fondo de la sol, en el día que se anuncia igual que tú. Dime esta noche, dime que quieres compartir mi soledad en sueños, mientras tú ya duermes, yo busco en el cielo un significado. A tanta belleza, refugio tan débil que encierra milagros, veo aquel sol, amor, amor de mi ventana, veo la tierra, amor, en tu mano sincera, veo aquel niño con su mirada sin fronteras, veo tu frente y tu mirada de mujer. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente sino tan solo, un manantial en sueños, se enciende la noche y aunque es madrugada persiste el misterio. De un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros. No hay rima en mi canto, no hay rima en mi canto, no hay rima en mi canto. No hay rima en mi canto, no hay rima en mi canto.